Por favor, discúlpame por haberle hecho esto a tus rosas, es... No importa, son solo flores. No suena algo tan cool como un ardicornio silvestre. Amigos, para ver todas las reacciones sin edición, solo únanse a mi canal y vayan a mi pestaña de miembros. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Reinos de Miuni, como cada año hacemos este baile para celebrar la paz entre nosotros. Bienvenidos al Baile Campanilla de Plata. ¿Ah? Parece que la gente está muy... muy equis, ¿eh? Las reglas del baile son las mismas de siempre. Cada heredero real debe bailar con todo el resto y así representar los lazos entre nuestros reinos. Su reino fue tomado por las ratas. Causé muchos problemas este verano. Tradiciones para reunir a los hijos de los reyes y... ¡Uno, vergo! ¡Qué presentación! Anunciamos la llegada del príncipe Thomas Lucitor. ¡Alta facha! Y sus padres, Lord y Lady Lucitor del inframundo. ¡Hola, Miss Rabiela! Bailarines, pónganse de pie para la reverencia de iniciación. ¿Qué, qué, qué, qué? Parece que el príncipe Thomas tomó la iniciativa. Pero Thomas está súper enamorado de Estrellita. Mírenlo. Star y Thomas siempre fueron los mejores bailarines en cada baile Campanilla de Plata. ¡Con suegros! Y sabemos que tuvieron una relación turbulenta antes de separarse el año pasado. ¡Cuánto chisme! ¡Cuánto chisme! Bueno, esto parece ser un giro inesperado, no un error. En todos los bailes anteriores, Tom siempre eligió a la princesa Star para el primer baile. Pero miren esto. Es un gran cambio. Ya te superé. ¡Pony! Es la cara de... ¡Ya te superé! Me están desairando. ¡Uh! Esto sí que es un desaire de otro nivel. Quiere conquistarte tanto, amiga. Tom siempre hace esto. ¿Cuándo entenderá que no me interesa? ¿O será que de verdad ya la superó? ¡Alma, querida Star, ya! Antes que nada, eres una princesa. Diablos, Tom. Ah, sí, ya verás. ¡Te elijo a ti! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, túbala! ¡Oh! La princesa Star ha elegido al príncipe Ricky Pichón como su primer compañero. ¿Estarán embollando un nuevo romance? ¡Tal vez! ¡Qué chismoso, weón! ¡Oh, Ricky! ¡No tenía idea de que eras tan buen bailarín! ¡Buen trabajo! Así aprenderá. Finalmente, los bailarines completaron la ceremonia y están sentados con sus padres. Todos excepto Star y Thomas. Guardaron lo mejor para el final. Oh, qué incómodo. Vamos, Star. Baila con él. ¡Cómodo! ¿Me concedes esta pieza? ¡Manfred! ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Oh, genial! ¿Qué? Nunca nadie me había invitado a bailar. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Star me invitó a mí, Manfred, a la pista de baile. Siento que estoy en un sueño. Tu hija acaba de desairar a mi hijo. Tu hijo ha estado desairando a mi hija toda la noche. Mi hijo es un caballero. Mi hija es una flor delicada. ¿Flor delicada? ¡Sí! Déjame ver si tú eres tan delicado. Yo no. ¿Qué no? Ven aquí. ¡Aquí estoy! ¡No lo puedo creer! ¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, 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 no. No vengas a hacerme ojitos tristes ahora. Esto es tu culpa. He pasado por muchas cosas y lo que necesito es un amigo. Pero lo único que quieres es jugar tus jueguitos infantiles. ¿Jueguitos? ¿Qué? Oh, no te hagas el inocente ahora, desairador. ¿Qué? Star, estuve presente el día de la canción y sé que estás con Marco ahora. Oh, Ruberiot. Esa canción me perseguirá hasta el fin de los días. No, no, no. Ese fue el momento en que desperté, ¿entiendes? ¿Qué? Logré entender que no te gusto, así que durante el baile quería hacer lo correcto y darte espacio. Si me hubieses invitado, habría aceptado con gusto, pero quería que naciera de ti. Bueno, antes que nada, Marco y yo no somos nada. ¿En serio? ¡Ey! Eso no importa. Segundo punto, darme espacio no quiere decir simular que no existo. Eso es descortés. Solo pensé que estaba haciendo lo correcto. Me hubiera gustado que no me ignoraras toda la noche. ¡No sé cómo hacer lo correcto! ¡Al menos reconoce que lo intenté! ¡Estás siendo demasiado dramático! Lo que digas, Star, solo intentaba darte lo que querías. ¡Esto no es lo que quiero! ¡Pagarás esa silla! ¡Pagaré la silla cuando tú pagues por todo el daño que Taffy causó! ¡Estoy replanteándome la alianza con tu reino! ¿Por qué no vuelves arrastrándote hacia el pequeño hoyo del que has venido? ¡Por favor, todos, cálmense! ¡Está bueno, Atta, está bueno! ¡No me lo permitiré eso! Tom, ¿me concedes esta pieza? Estaría encantado. ¡Mirada de desprecio! ¡Oh, lo verga! ¡Wow! ¡Míralos bailar! ¡Eso... ...fue brillante! Star, creo que hay que dejar de bailar. Ah, sí. Pero, ¿ya olvidó Nachito? Y así concluye el baile campanilla de plata. Bueno, pero Nachito está con Jackie, ¿no? Así que... Oh, mamá orgullosa. ¿Te gustaría salir por un batido de maíz algún día? Sí, 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 eso podría ser. ¡Bip, bip! ¡Disculpen! ¡Mírame estar! ¡Oh, es un nuevo recuerdo de desaire! ¡Ja, ja, ja! Oye, Tom puede ser cool, ¿eh? Sinceramente, Tom puede ser muy, muy cool cuando quiere serlo, ¿no? Siempre recordaba como ese ex novio celoso que planea muy bien las cosas para cagar a Nachito en frente de Star, pero resulta que quizás Tom no es tan malo. Ay, por favor, discúlpame por haberle hecho esto a tus rosas. Es... No importa. Son solo flores. No son algo tan cool como un ardicornio silvestre. ¿No es cierto? ¡Globgar! 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 Lo sé. ¡Globgar! ¡Oh, hola verga! ¿Cómo hiciste? Enséñame eso ya mismo. Parecía que necesitaba una pequeña caricia en la cabeza. ¡Globgar! ¿Cómo llegó? A veces debes detenerte un poco y apreciar la sensación de una caricia en la cabeza. O el sabor de una deliciosa barra de chocolate. Ya nos conocemos, ¿verdad? Quizás. Solía visitar mucho este jardín. Oh, ¿has ido a la Torre de los Rosales? La vista del jardín es absolutamente hermosa. Oye, nadie se percató que llegó allí. El jardín está en ruinas hace años. Bueno, no dejes que eso te detenga. Oye, si estás por aquí esta noche, podrías venir a la cena real. Eso suena maravilloso. Pero tengo otros planes. ¿Tienes una cita? Algo por el estilo. ¡Starr! ¡Mamá! ¡Uno ruido! ¡Ovnitraxos! ¿Qué está pasando? ¡Starr! ¿Te encuentras bien? ¿Estás herida? ¿Qué? No, nadie me hizo nada. Hablaba con esa amable señorita. ¿Amable señorita? ¡Es Eclipsa! Ah, tanto tiempo sin vernos, Moon. ¿Cómo resultó ese hechizo finalmente? ¡No acepto que digas una palabra más, Eclipsa! ¿Ella es Eclipsa? Pero realmente... Necesitamos descontaminarte. No luce tan mala. ¿Qué? Para ver si tienes vestigios de maldad. ¿Vestigios de maldad? Bueno, no sabemos bien qué te pudo haber hecho Eclipsa. ¡Basta! Ya les dije. Eclipsa no me hizo ningún daño. No luce tan mal, sinceramente. ¿Qué? ¿Qué estás... ¡Oye! Cúbrete el ojo izquierdo y lee las letras lo mejor que puedas. ¿Ah? S-O-I-M-A-L... Oh, no. Claro que no. Ahí dice soy malvada. ¡Acabas de hacer una confesión! ¿Qué? ¡No! ¡Estaba leyendo! ¡Fue un engaño! ¡Leía eso! Veré tu piel. ¿Ya tenías este lunar? Sí. Pero no me hace malvada. Me inhibe un poco a veces nada más. ¿Y por qué hay un mono? Detecta piojos malvados. ¿Piojos malvados? ¡Encontró algo! ¿Maldad? Olvídalo. Son solo piojos normales. Ya lo sabía. Párate aquí. Baja los brazos. ¿Eres malvada? ¡No! ¿Eres malvada? ¿Eres malvada? ¿Eres malvada? ¿Se encuentra bien? Estoy muy bien. ¿Pero por qué? Star, ella traicionó a su reino. Abandonó a su pueblo para escaparse con un monstruo. Sí, bueno, lo sabía. Algo egoísta, ok. ¿Pero qué más? ¿Explotó algo? No. La cristalizaron antes de que tuviera la opción. Espera, espera. ¿La cristalizaron por el monstruo? ¿Qué? Termina de estar. ¿Están enamorada? De un monstruo. No puede ser. Nunca, nunca fue mala. O sea, la cristalizaron solo por... Por amar a un monstruo. En un momento cuando Star dijo, Varita. Pensé que el Glossary fan de Oshinoko se iba a agarrar la varita. Pero bueno. Buen, chicos. Sí, 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 sí. Glovegore. ¡No! Glossary. ¡Hay que salvar a Eclipsa! Esto será divertido. Rambulus, no. ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Apállalo! ¿A quién le va a caer? ¿A quién le va a caer? ¿A quién le va a caer? ¿En el culo? Genial. Ahora tengo cristales que salen de mí. Bueno, Star, provocaste un gran alboroto. ¿Podrían escucharme por un segundo? Cristalizar personas es un castigo muy severo. Y hasta ahora, nadie ha podido convencerme de que Eclipsa lo merece. Sé que Eclipsa parece amable. Star, algún día vas a ser reina, tranquila. Pero puede meterse en tu cabeza y hacerte hacer cosas que no quieres hacer. Ay, por favor, tienes razón. Fue su idea darte ese hechizo para destruir a Taffy. Ah, no, espera. Tú fuiste la que debió ir en busca de su ayuda. Está bien, sí, pero... ¡E hiciste un trato con ella! Si Taffy era destruido, ella sería libre. Bueno, ya ves, Taffy se ha ido. Y tú no vas a cumplir su promesa. Pero, Star, quiero que veas lo que hizo su hechizo. Recuerdo que cuando hice el hechizo, pude sentir la oscuridad. Eclipsa es malvada, Star. Sé que no lo crees ahora, pero si esperas a descubrir la verdad tú misma, será demasiado tarde. Bien, si dices que es tan malvada como dicen, cristalízala. Pero al menos que obtenga un juicio justo. Ay, por el amor de la magia, haremos un juicio. Sí. Creo que esa mancha es... Justicia. Pero solo lo hago porque no quiero que nadie en Mew ni tenga ninguna duda, y te miro a ti, Star, de que Eclipsa es malvada y merece ese destino. ¿Qué es Eclipsa? Aquí creemos en una cosita llamada sistema de justicia. ¿A dónde van ahora? Bueno, tomará algún tiempo preparar todo para el juicio. ¿Qué? No, no pueden dejarla encadenada en este calabozo oscuro y maloliente. Star, esperaba que tú... No te muevas. Quiero algunas respuestas. ¿Jugaste o no jugaste con la magia oscura? Bueno, hice lo que debía hacer por mí. Si la alta comisión y tu madre creen que eso es el mal, entonces soy una villana. Espera. ¿Estás en mi cabeza? Dijeron que podías entrar en mi cabeza y que no lo notaría. Ah, definitivamente no. Pero si lo estuviera, no te lo diría. Fue una broma. No fue graciosa, pero está bien porque... ¿Globgor? ¡Globgor! ¡Oye! Es un gusto volverte a ver. ¡Globgor! Él ha... ¿La recuerda? ...trabajo últimamente. ¿Podrías hacerle esa cosita en su cristal otra vez? ¿Estás seguro? ¿Globgor, Globgor, Globgor, Globgor? ¿Volverlo malvado? ¿Qué? Ah, esa fue otra broma. ¿Verdad? Globgor, Globgor. Y es tan tierno cuando duerme. Bueno, oye. Que no haya querido que te cristalizaran no quiere decir que confíe en ti. Solo quiero que te traten justamente. Este lugar no parece muy justo. ¿De dónde salieron esas cosas? Me encanta estar aquí. De hecho, esta era mi habitación, ya sabes, antes. Ha cambiado mucho, pero lo más importante sigue igual. Esta vista es increíble. Sí lo es, ¿verdad? Una gran princesa y lucha contra todo. Interesante, Odona. Interesantísimo. Según lo que nos han contado, se dice que ella solamente utilizaba magia oscura. Y de que la cristalizaron porque se fue con un peruano. Digo, con un monstruo. Eso es muy, pero muy jodido. Entonces, ella sería solamente una víctima. Calificación. No calificamos esta parte de acá, ¿no? Entonces, lo vamos a calificar como uno solo, aunque eran dos historias diferentes. Cuatro estrellas. Cuatro, cuatro estrellas. De bueno, de bueno. Teo, cuatro, tres. Gracias por ver el video